Continuando con La Buena Vida, tenemos la presencia del doctor José Francisco Parodi, el es médico geriatra. Vamos a hablar con él acerca de la hormona del crecimiento y su uso en las terapias anti-envejecimiento. Para empezar, ¿sabemos realmente lo que es una terapia anti-aging o anti-envejecimiento? ¿Sabemos si es que realmente podríamos recurrir a ciertos compuestos, como en este caso la hormona del crecimiento, para mejorar las condiciones de salud cuando lleguemos al momento del envejecimiento? Bueno, de eso vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy en La Buena Vida. ¿Cómo estás, Pepe Pancho? Bienvenido al programa nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué cosa es anti-envejecimiento, terapias anti-aging o anti-envejecimiento? ¿Tú, como geriatra, promueves esta cultura de terapia anti-envejecimiento? A mí se usa, es un nombre que está ahora en la medicina. A mí no me gusta mucho lo de anti-envejecimiento. Como nombre, nunca me ha gustado mucho porque... Puede que marqueteramente sí funcione, pero... Claro, pero es el nombre que se usa en todo el mundo, ¿no? Anti-aging. Y lo que busca es supuestamente mejorar tu apariencia, tu desempeño, ¿no? Está muy pegado más que a la geriatría en sí, a la cirugía estética, a la dermatología estética, ¿no? Lo de la parte de anti-envejecimiento, los geriatras conocemos del tema, pero todavía en general la evidencia de los tratamientos nos gustaría que sea mejor y sobre todo la seguridad, ¿no? Correcto. Ahora, sin embargo, es más un movimiento cultural, diría yo, ¿no? La estructura esta de hay que hacer algo para no envejecer. ¿Cuándo el envejecimiento es parte de la vida? El envejecimiento se va con los años, ¿no? Correcto, y se va con los años. Y además, el determinar los... El envejecimiento es multideterminado. Así es. Hay factores sociales, la paz, la violencia, la educación, tu conducta durante toda la vida. O sea, nunca es tarde para empezar... Correcto. Ni muy temprano para comenzar a cuidarte y ya estas cosas, pero... Entonces, ahora, que la salud de la piel, y eso es algo que a veces los médicos y los geriatras a veces nos olvidamos, es que la salud de la piel es fundamental. O sea, el verse bien impacta en tu estado emocional, social, laboral. O sea, también es parte de la salud global, ¿no? Sí, leí un artículo que las mujeres que usan Botox se recuperan más rápidamente de la depresión. Porque es parte importante. Todo está ligado. O sea, no lo puedes quitar, ¿no? Aterricemos un poquito en todas estas terapias, todos estos manejos farmacológicos y no farmacológicos de la terapia anti-envejecimiento. Uno de ellos es la hormona del crecimiento. Alguna vez, mientras yo iba al gimnasio, me encontré con un muchacho joven, él cuarenta y tantos años, que se cuidaba mucho y me decía, doctor, ¿qué sabe la hormona del crecimiento? Yo la uso y desde que la uso tengo más masa muscular, me va mucho mejor. Y ahí te pones a buscar cosas y no encuentras ninguna evidencia sólida que respalde la seguridad o la eficacia de su uso. ¿Cómo le están usando esto en las terapias anti-envejecimiento? ¿Tienes alguna idea de lo que hace la hormona del crecimiento en la persona adulta? Sí, mira, la hormona del crecimiento se conoce hace tiempo, ¿no? Y tiene sus indicaciones, tú lo sabes bien. En pediatría, sí. En niños muy bien determinada. Y en adultos tiene algunas indicaciones, hay consensos científicos sobre su uso. Y en personas mayores también algunas personas las usan sobre la base que con el tiempo el músculo va disminuyendo, en cantidad y calidad. Y esto podría marcar tu calidad de envejecimiento. Es decir, teniendo peor músculo, o sea, en sarcopenia, tiene más riesgo de discapacitarte. Entonces, la hormona del crecimiento produce a nivel del hígado, estimula la producción en el hígado de una cosa que se llama el factor de insulina, apareció la insulina, insulina light. Que no solamente tiene que ver con crecer, sino tiene que ver con muchos pasos metabólicos importantísimos en el cuerpo. Con el tiempo esto va variando. Y esto se conoce a nivel bioquímico. Lo que no... Y es cierto que cuando tú administras hormona de crecimiento, puede disminuir tu cantidad de grasa, puede aumentar tu cantidad de músculo, puede haber en algunos casos hasta reportado mejoría de sueño. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la seguridad a largo plazo de este tipo de cosas. Correcto. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener tres criterios, como cualquier cosa. Uno, que sea efectivo. Correcto. El segundo, que sea seguro. O sea, que no por hacer una cosa te vaya a hacer daño. Por ejemplo, mejor usas cocaína, usas morfina, drogas, tienes bienestar, te cae bien, pero te hace daño. Claro. Y la tercera es que tenga evidencia de uso. Y entonces, los efectos adversos reportados son dolores articulares, descompensaciones de diabetes, aumentos de... En pacientes que tienen cáncer o tendencia a tener cáncer, mejor no usarlos. Entonces, en personas mayores, en este momento, se usa con mucho cuidado, se individualiza mucho, siempre y cuando se haya diagnosticado que esté en déficit. O sea, como recomendación general a cualquier etapa de vida, es que si no está fuera de tus rangos normales, no te pongas algo que no está conveniente. Yo comparto esa misma opinión. Con los niños es igual. La terapia con hormona de crecimiento está indicada en niños que tienen una deficiencia de hormona de crecimiento por A o B razones. Eso ya lo verá el endocrinólogo pediátrico. Me imagino que debería ser igual en las personas mayores. Es la enseñanza de caperucita, ¿no? ¿Cómo no? No te vayas por el camino más corto, porque ese camino más corto es peligroso. Así es. Muy bien. Anda por el camino largo, haz ejercicio, buena dieta, cuídate de la enfermedad crónica, que esa te va a llevar por buen tiempo y te va a mantener segura. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si la evidencia con respecto a un envejecimiento saludable, llamémoslo así, no llamemos antienvejecimiento, porque todos envejecemos, entérense, todos nos envejeceremos en algún momento. Ojalá. Ojalá. Si las terapias farmacológicas o no farmacológicas que apuntan a un envejecimiento saludable, ¿no es cierto?, ¿cuáles han demostrado más o mejores beneficios? ¿Las cortoplacistas o las largoplacistas? Bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Porque el envejecimiento se da con los años. Entonces, las de largo plazo son las que tienen que demostrar más evidencia. Cuantos más años vivas en Pogetón. Y van cambiando las cosas, o sea, van cambiando las tendencias. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy coherente con el comportamiento. El hombre siempre ha querido converter el hierro en oro, encontrar la fuente de la juventud, y encontrar una pastilla maravillosa que yo haga todos los hábitos pésimos, pero que me... Y eso todavía no existe. Está bien para García Márquez en sus libros, pero no es la realidad, ¿no? Ahora, se ha usado en hombres y en mujeres también, con el mismo propósito. Sí, pero lo que la gente no sabe es que la hormona de crecimiento en el hombre y en la mujer, después de la niñez, cumple roles diferentes también. Sí, funciona diferente y por eso es que los hombres tenemos más... Son los efectos adversos y las complicaciones podrían ser mayores. Mucho más serias. Sí, es cierto que a veces regulando cosas, uno puede poner una dosis muy pequeña, pero probablemente te vas a ver mejor, probablemente te vas a sentir mejor, pero a largo plazo... Yo he usado con algunos pacientes, manurando riesgo-beneficio, ¿no? Pero la verdad es que por ahora prefiero esperar y darle en ciertos casos de insuficiencias. Igual pasa con la testosterona y todo lo demás. Entonces, al final, la lectura de esto es esa decisión debe depender del geriatra y debe estar individualizada en todo caso. Y mientras piensas... Correcto. Maneja tus enfermedades crónicas, haz ejercicio de fuerza, come proteínas de buena cantidad y calidad... Y sí. Pepe Pancho, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. See ya. See ya.